Emilio, un anciano de 82 años, se encontraba en un profundo dilema emocional. Convencido por su sobrina Luisa, cuyas intenciones parecen más egoístas que altruistas, salió de su amada casa de campo para vivir en un asilo. La historia toma un giro inesperado con la entrada de Carla, una joven cuya vida está entrelazada con la de Emilio. Mientras Emilio se prepara para una transición dolorosa, comienzan a surgir revelaciones sobre su inquebrantable generosidad, una trama que promete nuevos giros y la fuerza indestructible del espíritu humano. Se revelarán secretos, las alianzas serán puestas a prueba y se redescubrirá la verdadera riqueza de la vida. Cuando él susurró en su oído, Carla casi no podía creerlo. Las palabras del viejo amigo eran tan inesperadas como un rayo en un cielo claro y sin nubes. Ella retrocedió, con los ojos muy abiertos, labios temblando de sorpresa. Emilio sonrió, y en ese momento, una alegría súbita y profunda barrió el tormento de su rostro, mientras compartía la historia de un legado destinado al hijo que nunca más pudo abrazar. Úsalo para cuidar de tu hijo, dijo él, para que esté bien y saludable. El recuerdo de esa conversación sería una luz que guiaría a Carla en los días oscuros por venir. La enfermera, como una guardiana del tiempo, anunció el final de las visitas. Carla se levantó, sonrió a Emilio y prometió volver. Poco sabía ella que promesas y relojes no siempre marcan el mismo tiempo. A la mañana siguiente, Carla repitió la rutina que ahora le parecía una plegaria. Una esperanza convertida en acción, llevó a sus hijos a la guardería, la bolsa colgando del hombro escondiendo un tarro con macarrones al sugo. Un soplo de normalidad que quería ofrecer al viejo amigo en forma de su plato favorito. El asilo apareció frente a ella como siempre, pero lo que encontró allí rasgó el velo de la normalidad. La enfermera la esperaba con una expresión que ya anunciaba la tormenta. Emilio había partido en la calma de la noche, dejando un silencio ensordecedor en su rastro, víctima de un accidente cerebrovascular fulminante. La noticia fue como un puño pesado que golpeó a Carla en el estómago. Las piernas casi se dieron bajo el impacto, y una ola de frío la recorrió, a pesar del sol que insistía en brillar afuera. La enfermera preguntó si Luisa había informado a Carla, pero la pregunta cayó en oídos que ya no querían escuchar más. Con el tarro de macarrones todavía caliente, pero ahora sin propósito, Carla salió del asilo, como un fantasma entre los vivos. El luto en sus ojos era tan denso que podría tocarse. Los recuerdos de años de amistad danzaban en su mente. Cada risa y cada conversación formaban ahora una melodía confusa y desesperada, que dolía mucho. Carla, sin mirar atrás, caminó fuera del asilo, sus pasos resonando en su alma como un adiós usurrado, mientras las lágrimas marcaban el inicio del primer día en el resto de su vida sin Emilio. Los macarrones, ese plato hecho con tanto amor, quedarían como un último tributo al amigo que, incluso en su partida, había transformado su vida con un gesto de generosidad final. La casa de Carla resonaba con el silencio de las malas noticias. La notificación de desalojo era como una hoja caída del otoño, señalando el fin de otra estación en su vida ya tumultuosa, con el corazón aún pesado por la pérdida de Emilio. Dejó que las lágrimas fluyeran libremente antes de componerse e iniciar el camino hacia la casa de campo, lugar de tantos recuerdos felices. Era un camino conocido, recorrido tantas veces en días más felices, cuando el sol brillaba y las risas llenaban el aire. Pero ahora, cada paso era un eco de la tristeza que la consumía. Emilio le había confiado su último deseo, dejando la casa de campo como su herencia. Jamás imaginó tal giro. Un regalo que, en ese momento, era un consuelo en medio de la tormenta. La llave estaba escondida bajo el felpudo, justo donde Emilio dijo. Un hábito de un hombre que amaba la disciplina y previsibilidad tanto como sorprendía con sus actos de generosidad inesperada. Carla tomó la llave y abrió la puerta. Entró en la casa, el aire todavía cargado con el peso de los recuerdos. La sala, alguna vez llena de vida y risas, ahora yacía silenciosa, cada mué. BLE. Cada foto en la pared. Un testimonio mudo y polvoriento de la ausencia del amigo. Se sentó en el sofá. Un fardo de angustia y cansancio, incapaz de alejarse de los recuerdos de Emilio. Solo en sus últimos momentos, los hijos de Carla habían encontrado en Emilio al abuelo que nunca conocieron, y la casa de campo había sido el escenario de su cariño compartido. Un sentimiento de injusticia la invadió por un instante, pero fue interrumpido por el recuerdo de las últimas palabras susurradas por Emilio, en su oído aquel día en el asilo. Movida por un impulso, corrió hasta la habitación del anciano. Allí, con la fuerza de la esperanza y la desesperación, empujó la cama, revelando debajo de una tabla falsa del suelo una trampilla secreta. La sensación de estar participando en una aventura póstuma de Emilio la envolvió cuando abrió la trampilla, y sus ojos encontraron algo que jamás esperó ver. Once barras de oro tan perfectamente brillantes que parecían sacadas de un sueño. Por un momento, Carla se quedó inmóvil, su mente intentando comprender la realidad de esas barras de metal precioso. La austeridad de Emilio finalmente tenía sentido. Había vivido modestamente, pero guardaba un tesoro digno de un rey, ahora confiado a ella para cuidar de su hijo enfermo y de su propio futuro. Con las manos temblorosas, tocó las barras. La realidad fría y sólida del oro asegurándole que no era una ilusión. Las implicaciones de tal riqueza la golpearon con la fuerza de una tormenta. ¿Debería esconder de nuevo ese secreto o asumir la responsabilidad que Emilio le había confiado? Carla actuó. Sus movimientos mecánicos mientras empacaba el oro en dos cajas más seguras. Su plan tomando forma con una claridad que incluso a ella la sorprendía. Dejando atrás la casa de campo, cerró la puerta con llave, sabiendo que pronto tendría que lidiar con el legado de Emilio. Pero por ahora, con una determinación renovada, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con el corazón latiendo al ritmo de los nuevos tiempos que se aproximaban, Carla se dirigió a casa. La pesada caja con las barras de oro segura bajo sus brazos. La pobreza y la adversidad la habían seguido como sombras. Pero tal vez, pensó ella, el brillo de ese oro finalmente podría alejar la oscuridad que la rodeaba. Con cada paso, dejaba atrás la imagen de la mujer desamparada que había sido y caminaba hacia la nueva vida que le esperaba. Una vida que Emilio había, de alguna manera, alcanzado más allá de la tumba para entregarle. A la luz de la mañana siguiente, un nuevo capítulo comenzaba para Carla. Con la luz danzando perezosamente sobre el suelo de madera, despertaba la casa de campo de su sueño solitario, limpiando y quitando el polvo de los muebles antiguos y aplicándole cera y brillo. Junto a la puerta, colgó una fotografía de Emilio, y delante de ella, una vela ardía en memoria de aquel que más parecía un ángel de la guarda que un amigo terrenal. Organizó cada rincón, cada espacio, pensando en las sonrisas de sus hijos que allí encontrarían un nuevo hogar, aunque por poco tiempo. Pero el destino, a menudo, es un tejedor de sorpresas y giros inesperados. Y para Carla, tejió una trampa en la forma de Luisa, la sobrina de Emilio, que irrumpió en la casa con la furia de un huracán. Con ojos entelleantes y palabras venenosas, Luisa acusó a Carla de ser una impostora. Una cazafortunas disfrazada de madre solícita. La ironía y el desdén se derramaron de sus labios como ácido, desafiando la realidad que Carla vivía. No había lugar para rodeos o medias verdades. Carla expuso la última conversación con Emilio, la promesa hecha, su último deseo. Sin embargo, Luisa se rió, se burló de la aflicción de Carla con la crueldad que sólo aquellos con corazones endurecidos pueden demostrar. ¿Crees que Emilio dejaría todo a una extraña cazadora de fortunas y sus niños? Eso es una locura. Y así, como un escenario montado para una tragedia griega, la policía llegó. El estandarte de la ley en manos del oficial, que, con la gentileza que su profesión a veces permite, pidió pruebas del testamento. La casa, sin el documento, no podía ser reclamada por alguien sin lazos de parentesco con el propietario original. Y sin alternativa, Carla se vio obligada a empacar sus pertenencias y las de sus hijos. Con dignidad y un dolor silencioso, dejó el hogar que por un breve instante fue suyo, bajo la mirada de Luisa, quien prometió convertir la injusticia en encarcelamiento. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. Pero el futuro es un río incierto, y las aguas que fluyen hacia lo desconocido traen cambios impredecibles. Luisa, con su corazón hinchado de una victoria prematura, no previó la curva en el río, el giro que el destino reservaba. Semanas más tarde, como las páginas de una novela se despliegan para revelar el destino del héroe caído, la verdad que Carla guardaba en su corazón encontraría su camino hacia el mundo, sacando a la luz revelaciones que obligarían a Luisa a tragarse y digerir sus palabras amargas y arrepentirse de su arrogancia. Carla, aunque forzada a retirarse, llevaba consigo no sólo el peso de la injusticia, sino también el brillo de la esperanza y la fortaleza, el legado inesperado de un amigo que veía más allá de la codicia y el orgullo mundano. Carla fue obligada a comparecer en la comisaría para responder a las acusaciones de invasión de domicilio. Sin embargo, al no tener antecedentes criminales y tener dos hijos que dependían exclusivamente de ella, Carla fue liberada, pero obligada a buscar la defensoría pública para defender su caso. Con un aviso de que había recibido una orden de restricción, Carla fue informada de que no podría, bajo ninguna circunstancia, acercarse a la casa de campo. Por lo tanto, ni siquiera vio el letrero de, se vende, clavado en el jardín de la casa. Luisa no se molestó en retirar los artículos personales de Emilio de la casa, dejando todo para quien quisiera comprar en un almacén de antigüedades. Semanas después, llegaron las primeras ofertas, entre ellas, la de un rico abogado de un renombrado bufete. Él llamó a Luisa, mostrando interés en comprar la propiedad. El lugar era sencillo y no muy valorado, por lo tanto, el hombre dijo que pagaría al contado, como las otras ofertas implicaban pagos a plazos. Luisa aceptó en el acto y acordó que el hombre fuera a recibir las llaves del inmueble en dos semanas. La joven explicó que no podría entregar la casa de campo tan pronto, ya que aún necesitaba retirar el resto de los viejos muebles que aún estaban guardados allí. Sin embargo, Jorge, el abogado, informó que no había problema, él tenía prisa y aceptaría el lugar tal como estaba, pagando incluso una buena suma adicional por los artículos que aún estaban dentro de la propiedad. Luisa, no pudiendo estar más feliz al teléfono, acordó encontrarse con él para entregar las llaves y recibir su dinero. A la mañana siguiente, a las 9 de un miércoles, el abogado llegó en un coche lujoso, con vidrios oscuros, salió y se presentó como el responsable de hacer el contacto con la sobrina y dijo que estaba ansioso por concretar el negocio. Con una maleta llena de fajos de dinero en efectivo, permitió que Luisa contara cada billete que ahí estaba. Tras verificar el dinero, Luisa firmó los documentos y felicitó al hombre con una enorme alegría. Pero el hombre, con una mirada penetrante y una expresión seria, miró a Luisa y dijo, le agradezco por todo, pero yo solo soy un abogado que vino a asegurar que todo quedara debidamente legalizado. Por lo tanto, creo que sería mejor si felicita al verdadero nuevo propietario de esta casa. Fue entonces cuando se abrió la puerta del copiloto del coche de lujo, y una mujer vestida con ropa cara e impecable salió de ahí. Luisa miró atentamente, pareciendo reconocerla de algún lugar, pero confundida y sin estar segura. Fue cuando ella se sentó a la mesa de negociaciones que Luisa no tuvo más dudas. Para su mayor shock y terror, aquella mujer era, de hecho, Carla. Esta es Carla, mi clienta y la nueva dueña de esta bucólica casa de campo. Ahora, si no le importa, ¿podría, por favor, entregarle las llaves a ella? Luisa simplemente no podía moverse. Tan impactada estaba. Se sentía humillada. Al mismo tiempo que coaccionada y completamente confundida. Con mucha rabia en su mirada, Luisa entregó las llaves y la escritura de la casa. Simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos en ese instante. Carla. Entonces, dijo lo que había querido decir desde hace mucho tiempo. Nunca te importaron los verdaderos deseos de tu tío. Solo lo que él podía generarte a ti. Y por tu culpa, él falleció solo y abandonado en ese asilo barato. Convivir con esa culpa no será fácil. Siento pena por ti por no haber querido conocer a la persona increíble que era. Pero al mismo tiempo, me alivia que él no haya convivido contigo. Por cierto, estoy feliz de haber conocido a mi abogado. Pronto presentaremos una demanda contra ti por maltrato y negligencia. Prepárate para perder el dinero que acabas de recibir y un poco más. Nos veremos en el tribunal. Ahora, por favor, me gustaría verte fuera de mi propiedad de inmediato. Y así fue como Carla se despidió de Luisa ese día, cerrando la puerta de su nueva casa. Mientras miraba los ojos furiosos de ella, Carla prometió honrar la casa de campo que Emilio y su esposa habían dedicado tanto tiempo a construir y le dijo al abogado que criaría a sus hijos con orgullo en ese lugar. Rápidamente acomodó algunos muebles y reencendió la vela debajo de la foto de Emilio y, esa noche, tuvo un sueño tranquilo como no había tenido en años. Sabiendo que los deseos de su viejo y fallecido amigo finalmente se habían concretado y su historia ahora comenzaba un nuevo capítulo. Con abundante riqueza y bajo un techo muy especial y lleno de propósito y cariño, en memoria de su querido Emilio. Gracias. Gracias.